No, bueno. No, bueno. Maldita que hoy me puse las botitas. Güey, ¿qué pedo con esas botitas? ¿Rockean? Cabrón, ¿verdad? Están lo máximo y súper cómodas, güey. ¿Qué chingón? Esta mamacita. Mamacita, tú. Y solitos los dos, ya, ¿verdad? Ya no tenemos parejas sentimentales. Sí, sí, ahorita yo sí. ¿No que habían tronado? ¿Quién? ¿Tronaste con un novio, no? Ay, pero es un chingón. Ya tiene uno nuevo. Ah, bien. Es un montón. ¿Cómo le haces? Digo, además de que estás buenísima. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, ¿y tú? Bien también. Buenísima y guapísima. Lo conseguí en el estrangido. Ah, eso sí. Esa es la verdad. ¿En qué parte? En Estados Unidos, fuera su cráneo. Bien. Sí, ya no sabe nada. ¿Y a qué dedica? ¿A qué dedica su tiempo libre? Ay, chingón. ¿Qué vamos a tomar o qué? ¿O qué hacemos? ¿Qué se va? ¿Qué se va a armar? Que se arme algo, güey, porque ando muy presionado. ¿Andas muy estresada? Sí, ¿ustedes? Pues yo no tanto. No. No, estoy bastante relajado. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Hacemos a ver si los vendemos? No, ya no. Ya es una imposibilidad lógica, güey. Es cuestión de tiempo. No, no, no. Gozar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues gozar, ¿no? Pues gozar, pues sí. Joy the ride. ¿Pero por qué no quieren un tequila conmigo? Yo sí he pedido uno. Ah, tú muy bien. Muy bien, excelente. Yo ya sabes que ya soy de hueva. ¿Por qué ya? ¿Un tequila no te echas? Es bueno para la salud. No, ya sé. Es que no, nada. Me cae pesado. Me cae pesadito. O sea, ya parece toque agua. ¿Qué te quieres? ¿Ya no me sacas de aquí? ¿Me ganas grudas? Uno, tú. Yo ando malita. Ah, qué lachito. Es que mira, me tomé un clorotrimetron. De veras. ¿Y la última vez que combiné el clorotrimetron con alcohol? No, muchas veces. Yo sí. Es para la salud. Los que no se tomen ellos, échamelos a mí. Sí, exacto. Tú muy bien. Me peor los cuernos de la luz. No, es que se contraindica el clorotrimetron con alcohol. ¿Para alergia o qué? Es para la alergia. Hay mucha alergia ahorita, ¿no? Cañón. Pichos raros. No sale sangre de la nariz como si no hubiera mañana. O sea, tengo como... ¿Sí? O sea, entre la resequedad... ¿Y es por alergia, por resequedad, por el calor? Es la resequedad de la ciudad. Es que yo soy tapatía. Entonces, yo ya vivo aquí, yo soy chilanga de la vida, pero la ciudad de México siempre me da alergia, me reseca, me da como esta primaveral... Ya sé. Sí, está raro. Es la época, sí. Yo me aventé todo el principio de año enfermo, así. Salía y volví a entrar, salía y volví a entrar. Pero dije que ya cumplí mi cuota. Entonces, ya en el año ya no voy a enfermar. Sí, ya. No, ya no. Yo también ya cumplí mi cuota, ¿eh? Sí. Ya. ¿Qué te pasó? Pues me puse bien malita, güey. ¿Qué tal? Se me reventó una arteria... ¿Qué me digas? ...que sale al estómago, entonces dejó de oxigenar el estómago. Y me dio un pinche dolor y a mí que nunca me duele el estómago. O sea, yo puedo comer piedras. Este... Nada, llegué al hospital y que se... O sea, estaba por tronarse ya la... ¿Puota? Sí, pero... Ya lo olvidé. Y entonces... Y aquí ya hablamos. Si no te acuerdas, no pasó. Exacto. Si no me acuerdo, no pasó. ¿Ya están listos? ¿O qué? Todo mundo listo. Bueno, igual ya estamos grabando y... Y da igual, ¿no? Vamos a hablar de lo mismo. Pues claro. Ok, aquí no contamos nada. Yo estoy estresadísimo. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque ando en chinga, porque siento que no me da la vida. Tú ya habías venido acá ya. Muchas. ¿A este lugar? No, a este. Ya a uno de esos. Ya, ¿verdad? Sí. Alex, no. No, yo no. Está bien bonito este lugar. Está poca madre. Muy bonito. Muy, qué hermoso. Puedes echarte acá el... Yo canté la vez pasada. Pero allá. Sí, tú... Está chingón. Está chingón, ¿no? Y lo oí todo y son una poca madre. ¿Se te distuvo Didi? Poca madre. Pues salud, hijos. Híjole, con agua. Salud. 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 Tú y yo sí, mi Alex. Sí, ¿a qué? Uno no es ninguno. No pasa nada. ¿No? ¿Tantito que es tantito? Ay, pues sí. Mira. Yo soy tequilero. Pónganse las pilas, hijos. Muchas gracias. Con agua nunca hay que brindar. Por lo menos uno o dos diarios. Fíjate que... Tequila. Yo soy de los tuyos. No, yo nada más cuando grabo. Y me pico yo. O sea, diario. O sea, porque como me siento bien, ¿no? Divertida y contenta. La última vez que vine contigo me puse una jarapeta deliciosa y cantamos. ¿Verdad? El himno nacional no nos sale luego bien. Te voy a decir una cosa. Estabas nerviosa. Te voy a decir una cosa. Llevo ocho años cantando el himno nacional. Y nunca te habías... Pero nunca me hice viral por cantarlo correctamente. Ah, claro. Este año llevo tres veces que lo canto. Lo cante en la NBA. Lo cante la semana pasada en Los Bravos. Para la Liga de Béisbol y el World Series lo llevo cantando desde el 2018. O sea, y cada vez que lo canto me pongo muy nerviosa. Por lo que implica. Es que representa. Por lo que implica. Porque la verdad es un compromisote. Porque la verdad es un honor. Por todo lo que implica, ¿no? Y siempre he dicho, es que nadie está exento de cagarla alguna vez. Ah, claro. Esa es la realidad, ¿no? Y pues... O sea, yo te puedo decir mil cosas. No, hombre. Es que no he dormido. No sé cuánto. Lo que sea. Pero nada es excusa. La realidad es que a mí me gusta enfrentar mis errores. La cago, voy, pido una disculpa, aprendo mi error. Y también sigo adelante. Porque un error... Sí, tampoco pasa nada. Oye, un error no te define. Ni define mi educación, ni mi talento, ni mi persona, ni... Solamente que soy humana. Sí. Me encantará ser una máquina y no cagarla nunca. Y también estadísticamente... Pues, mana pareces. Porque trabajas con chorro, lo haces muy bien, eres guapa, talentosa, cantas precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo hablando con ella le dije, me hiciste sentir bien, ¿no? Pues, máquina, ¿no? Ya la veíamos como una máquina. ¡No, es humana! ¡Claro! Y todos la cagamos y la verdad es que uno asume las consecuencias, ¿no? No es lo mismo cagarla en tu casa que ir a cagarla a un partido de béisbol. Pero te diste cuenta que la cag... Te digo una cosa. O hasta después. En el momento, o sea, lo que yo... Ese día canté el himno 15 veces. 14 veces. ¿Ensayando? Infaliblemente. La número 15. Estaba yo cantándolo y lo que yo hago para no equivocarme es... Yo pongo la letra imaginaria en un lugar en el universo, ¿no? Eso es mi técnica desde hace muchos años. Nunca había fallado. Y entonces, yo... Mi cabeza leyó una cosa, mi boca dijo otra, ¿no? Es casi tan grave como cuando le dices el nombre de tu ex. ¿Sabes eso? Pero eso tiene consecuencias peor. Eso tiene consecuencias, sí, la verdad es que... Eso puede tener consecuencias peor. O sea, obviamente en ese momento me cagué. Y dije, Dios santo, ¿qué está pasando, no? Y sentí un vacío en mi cuerpo. Y no me quedó otra más que seguir. Seguir. Soy una mujer resiliente ante todas las circunstancias. Y hasta en ese mini momento era seguir y no cagarla más. Pero sí hubo un momento, o sea, de vergüenza en el que yo... Terminé de cantarlo y vi para adentro y dije... Verga, güey. Qué cagaba más culera, güey. Se siente horrible. Sí. Di la media vuelta, voltó a ver a Celia, mi manager. Y me hace así como de... Vente, abrazo, ¿no? Y obviamente, pues, o sea, eso desata el odio de muchas personas. La gente, cuando veo un foco de vulnerabilidad, es muy fácil lanzar comentarios de odio, de cosas que cada quien tiene en su casa, ¿no? Sus problemas sexuales, problemas personales, problemas... De todo tipo. O sea, ¿te equivocaste en el himno? Es que le dije todas las conversaciones. Te voy a dar una gracia y un beso. Te voy a confesar algo. Te voy a confesar algo. Me lo acaban de decir, ¿eh? Yo tampoco sabía. Ah, bueno. Es que no le... ¿Tú te sabes el himno? ¿Realmente te lo sabes? Sí me lo sé, pero también porque lo canté. No. Yo no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? Estoy seguro que el 80% de la gente no se lo sabe entero. Todas las estrofas enteras. No, es que aparte es larguísimo. Es muy largo, es larguísimo. Es largo. Yo sí lo sé. Pero además... Yo también me acabo de... Lo sufrí así horrible, en una pelea del canelo. Horrible. No dormí toda la semana. Horrible, horrible. La cagaste también. No la cagué, pero... Ah, previo a la... No, horrible. Llegué ese día con mi... O sea, y fui a hacer prueba de sonido, ¿no? Me hicimos todo el pedo. Sí, todo bien, todo bien. Y en la noche, pues obviamente no tenían el mismo volumen cuando estaba haciendo la prueba de sonido, que cuando estaban no sé cuántas miles de personas ahí. Claro, claro. Entonces, desde que empiezo a cantar, a viciar el micro. Me dije... Y al lado de mí, Vicente Fernández. ¡No! Todo mal, todo mal. Así, este... O sea, la gente empezó a cantarlo conmigo, afortunadamente. Pero cuando empezó el viciadero, pues me empezaron a buchar. Pero a ti, ¿por qué? Como si tú tuvieras la culpa. No, pues ya sabes, en ese momento dije, en mi vida. O sea, en mi vida lo vuelvo a hacer. Es que... Cada vez, ¿eh? Cada vez. Yo digo, durante ocho años, yo cada vez que iba a cantar el día siguiente, no duermes, lo ensayas un millón de veces, lo cantas en el baño, lo cantas... ¿Y por qué dicen que sí? ¿Que sí qué? Que aceptan cantar el himno, porque es una distinción. No, 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 es una distinción. Y la verdad es que... No me mires así, a ti no te han invitado. Te digo la verdad. Yo en la escuela ni lo cantaba. Yo estaba... Al patrón de la fila, ya sabes, ¿no? El este... Porque había reprobado año, pero no lo cantaba, de veras, no me lo sé. No, nosotros sí lo cantábamos. Y mucha gente no lo quiere cantar los lunes. Adela, mucha gente no lo quiere cantar. ¿Por eso? Esa es la verdad. Pero por esto. Claro, claro, porque al rato ya te dicen... Además, no puedes variarle nada, ¿no? O sea, normalmente tú tienes un estilo con el cual... Bueno, los americanos no hacen mucho, ¿no? Claro. Aquí le varías... Pues vea a la niña Aguilar cómo le fue. Yo empecé a ensayarlo y Andrea me escuchó. Me dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues lo voy a cantar de mi manera. No, estás loco. O sea, no le puedes cambiar nada. Ok. Sí, sí, sí. Sí, es una cosa complicada, ¿no? Pero sí es un honor que te invitan a cantarlo. Es un honor, por supuesto. Y la emoción que da, y pues claro que te da nervio. Todo, todo, pararte ahí. Y luego, en esta ocasión no fue así, pero en otra... Por ejemplo, la semana antepasada por Los Bravos, de pronto entra todo el ejército y hacen como un... La expansión de la bandera. Estás cantando frente a una bandera kilométrica. O sea, hay muchas cosas hermosas de hacerlo, ¿no? No más cuando te sale bien. Exacto. Es parte también de la vida. Y también la gente tiene que relajarse mucho. Espérate a que la cante otra persona. No, y entender que somos humanos y las equivocaciones pasan. Y yo así vivo. Todo el mundo está bien enojado y yo lo vi como un error. Y la vida siguió. Y ahora tengo adelante a mí algo muy cañón, que es vaselina. Cuéntenme. Me tiene así... Ya vi, ya vi. Y nos trajiste playeritas a todos para ponernos la cadencia. El señor productor es el que... Yo que les voy a mandar sus playeras. Me encargaré de eso. Queremos playera. Oye, están por cumplir, ¿qué? 40 años, ¿no? En el 25. Es correcto. 40 años. La primera fue en el 85. 84. 84, ¿va? Ah, 84. Entonces, ¿ya el año que entra? Sí, caray. ¡Guau! ¿Quiénes iniciaron? Nada. Por favor, bueno, Alex ha estado en todas. Cuéntanos, hermano. ¿De estos o de todo? ¿Quiénes iniciaron? En el 73. Ah, claro. Mi mamá y mi papá hicieron la obra por primera vez. Sí, Julio. Se hizo... Mi mamá tuvo esta visión de hacerla con niños después de muchos años, que ya fue con Timbiriche. Y ahí fui yo, estuve ahí agregado. Sí, porque tú no eras parte de Timbiriche. No, no, no. Yo no. Yo soy... Cuando empezó esto en el 84, yo tenía 11 años. Ok. Ellos tenían 25, 26. ¡Qué caray! Entonces, pues... Yo era el más chiquillo de todos. Yo era como la mascota. Ahorita platicaba con Eric. Yo me acuerdo de muy pocas cosas, ¿sabes? Si me acuerdas más, Eric, pues... Me llevan dos, tres años. Exacto. Pero en esas edades, de 11 a 13, 14, sí hay una diferencia muy marcada, ¿no? A mí me traían de juguetito, ¿no? Pues es el 20% de tu edad. Exactamente. Claro. Sí, es una gran diferencia de 11 a 13, sí, 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 sí. Y sumando, pues, esa apuesta fue con Timbiriche. Sí. Estaba Eduardo Capetillo, estaba Uzi Velasco, estaba Luis Enrique Guzmán. Lolita Cortés. Lolita Cortés. ¿Quién más? Angélica... Angélica... No, Angélica fue después. Angélica Rubalcaba... Sí, fue después, ¿no? Siempre fue Chacha, ¿no? No, pero sí iba a decir La Vale, pero La Vale fue. Ah, Angélica Rubalcaba. Sí. Y entonces fue un poquito la misma... Sí, la misma fusión de... Con Timbiriche, pero aparte con niños famosos. Ok. Ah, ok. Y ahora ya es con... Y ahora, pues, con niñotes... Con adultos mayores. Famosotes. ¿Quién me está? ¿Es un elencazo o no? Bueno, ¿y tú qué estés? No, para mí yo estoy rayadísima. Yo estoy en espectadora, en fan, en niñas chiquitas, y de... Ay, ¿qué es esto que estoy viendo? Estoy muy emocionada. El elenco está maravilloso. Está, eh... Mi querida... Bueno, todos los Timbiriches. ¿Todos? Todos. Sa se va a incorporar en algún momento con nosotros. Este... Eso es lo que está en el plan. Está prendida. O sea, no va a estar en todos, pero en algún momento... En algún momento esa es la idea, que se incorpore. Ok. Nos encantaría jugar con nuestra hermana, sin duda, ¿no? Ok. Pero bueno, los Timbiriches... Benny, Diego, Mariana, Alex y yo. Ok. Paulina también amenaza. Amenaza con... Amenaza con... Amenaza con... Amenaza. La acabo de entrevistar hace no mucho. Hablé con ella hace unos días, este... Y eso, parece que... O sea, ¿va a participar del estreno? Parece que... No, en el estreno no. Ah. Viene al estreno a verla. De invitada. Ok. O sea, como a ver qué onda. Y este... Y por eso también lo hace tan especial. ¿Y Thalía? Thalía también. Pues, Thalía, ¿sabes qué? Que está más complicado. Está más complicado. Dice Paulina, pues, ¿sabes si la dejan irse de aquí? No la van a dejar. No la van a dejar. Pero, este... En algunos momentos, este... O sea, ¿sabes? Se podría dar algo por Estados Unidos o algo así. Podría pasar. Que los alcance a algún lugar. Pues, que sí. Está padre eso. Podría ser. ¿No? Sí. Estaría padrísimo. Todos. Toda la banda. Toda la banda. Ok. ¿Y quiénes más? Por favor. Estará mi querida Angélica Valle. Estará Jair, Elguana, Verónica Jaspeado, este... Calimba. Ay, Calimba. Lupita Sandoval. Lupita Sandoval. Es una maravilla, ¿eh? Es increíble. Fue una gran elección. Es increíble. Maravillosa, sí. Cuenten. Pues, mira, la verdad, yo porque conozco a Lupita, es la increíble actriz que es y lo que puede ofrecer en este personaje de la maestra del colegio, ¿no? Ya vendrá ahorita el empezar a jugar, el empezar a divertirnos, el empezar a explorar, el empezar a improvisar, pero Lupita Sandoval y todo el elenco es una garantía. O sea, yo como lo veo, es un gran regalo principalmente para nosotros. Por ahí yo parto, ¿no? Ok. Porque cuando uno hace las cosas porque las ama y porque lo quiere hacer, se vuelve algo increíble. Esto es algo que yo que hice todas las marcelinas, a veces nada más de productor o de director, estaba en la taquilla y la gente me preguntaba, está increíble, ¿no? Pero, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a llegar este momento en donde se haga con los del 84, con Tim Biriche? Y yo, pues, pronto, pronto los voy a contratar. Exacto. Pero, este, creo que de ahí parte el que podamos divertirnos y jugar. Es un regalo para nosotros y de ahí lo transmitimos hacia el público que lo pregunta y lo va y lo quiere y lo desea con mucho corazón. No sé si las generaciones de abajo, ojalá, se unan a nosotros. Seguro sí. Pero los que están fascinados es la generación de ellos, ¿no? Porque ya fuera de que yo... Exacto. Oye, Andrea Legarreta se nos... Andrea Legarreta. Andrea Legarreta va a estar con nosotros en la obra. No me digas. Qué bien. Sí. No, güey. Aparte, me encanta. O sea, de él así de... Sí, yo... Me comí un cacahuacito. A ver, yo los estuve buscando como familia tantísimas veces y no se daba, y no se daba. Luego ya entendí. Pero no, ¿eh? La verdad es que no tuvo nada que ver. La verdad es que las niñas, en verdad que son niñas, pues, muy ocupadas entre estudios. Sí, muy talentosas. Ahorita la verdad es que están pidiendo a Mía para un casting de algo que le están invitando. Y no hemos podido encontrar el espacio. Estamos trabajando también en su disco. Pero están... Que en la clase de piano, que en la clase de baile, o sea, son... Y así los han traído siempre en chingan, chingan. Y son decisiones, son decisión de ellas. Pues ya están grandes. Y esto, papá, y esto. Y qué padre que se preparen. Y qué padre, la verdad, que sean tan disciplinadas. Yo a su edad no hacía nada más que salir a jugar bote pateado. Yo también jugaba bote pateado. Manita tú. Pero sí me tocó. Al palo encebado ese. Éramos de diferentes generaciones. Efectivamente, efectivamente. Pero sí, siempre tuvo la intención. Y de sí, armémosla. Y la neta, bueno, pues también Andrea y yo hemos andado como locos. Entonces, la combinación de los cuatro era la que estaba complicada. Pero lo vamos a hacer. Porque además... Sí, claro. ¿Pero siguen juntos o no? Es que no entiendo. Perdón. Yo tampoco. Es que la neta, güey. O sea, sí, pero no, pero un poquito. Estamos siendo obedientes, ¿no? En terapia nos sugirieron que tuviéramos esta separación. Y, o sea, no me he salido de casa. Ah, sigues en casa. Sí, sigo en casa. Estoy a cinco, cuatro, tres, dos. Porque hay que hacer el ejercicio completo. Sí, porque... Para ver dónde estamos, ¿no? Para ver dónde estamos como pareja. Porque sin duda hay un amor muy grande. Somos muy buenos amigos. Socios. Mis hijas, la verdad... Sí, mis hijas, la verdad es que lo han tomado muy bien. Sobre todo por eso. Porque ven... Cordialidad. Que no hay pedo, ¿no? Hay mucho amor. No hay resentimiento de nada. ¿Me entiendes? Este es un... Es algo que con el tiempo, con los años, con la familia... ¿Cuánto llevan? En el 2000. O sea, 23 años. Sí, son un chorro. 23. Sí, son un chorro. Y entonces veamos a dónde nos lleva... Es que también hay un desgaste, ¿no? Un desgaste natural y luego se convierte en otras cosas. Se va transformando, ¿no? Y entonces hay que definir si somos amigos, si socios... O hay una parte ahí de pareja que queremos rescatar o que todavía está viva. ¿Me entiendes? Ah, o sea, no han tomado una decisión definitiva de... De separarnos. De a cada quien su onda. No, o sea, bueno, separarnos por el momento para ver qué pasa, ¿no? O sea, como una pausa, digamos. Una pausa y abrirnos en este... En esta formalidad que también la parte social, qué complicada es. O sea, lo más complicado de todo fue eso, ¿no? El qué va a decir la gente, o qué dice la gente, o qué pina... Pero eso está horrible, ¿no? Eso me parece horrible. Pero yo descansé también, ¿me entiendes? Porque entonces no somos la pareja perfecta, ¿no? De entrada, que eso es una etiqueta que la verdad nos pesó mucho. Durante mucho tiempo, yo creo. Sí, y nos lo decían, oiga, no, somos la pareja perfecta, ¿no? Y por otro lado, ahorita creo que sí estamos siendo ejemplares como estamos llevando esto, ¿no? Porque, pues, la verdad, no hay nada más que la intención de querer estar mejor, ¿no? Todos. Porque yo sí creo que... Yo sí quiero todo en esta vida. Y creo que se puede todo en esta vida. Y si no, por lo menos hay que intentarlo. Por lo menos hay que intentarlo. Porque pues lo más fácil, ya estamos ahí, ya nos la llevamos así. Lo que está horrible es el peso social, ¿no? Y la presión social. Justo estaba entrevistando a un director de cine, Michelle Franco, no sé si lo conozcan. Y nos estábamos planteando esto porque estrena su película. Y decíamos, ¿qué tan libres somos las personas, no? Y la verdad es que no somos muy libres que digamos. O sea, tenemos miles de ataduras, este... O sea, de repente que digas, pues, me quiero desconectar y no quiero estar y no quiero ir y no quiero y no quiero. Pues, ¿no? Pero la presión social es brutal, este... Y todo lo que venimos arrastrando desde hace muchos años. Sí. ¿No está un poco caduco también el sistema? O sea, de... Ah, no. Está caduco de... Pero de hace un montón. O sea, de esto de... Exacto, de hace mucho. Para toda la vida. ¿Cómo para toda la vida? O sea, es una decisión diaria, ¿no? Es que, mira, es matemático. Antes para toda la vida eran como 15 años. Exactamente. O sea, la gente está viviendo 100 años, 90 años, 80 años. Claro. Entonces, te casas, ¿a qué hora te gusta? ¿30? ¿Estás hablando de 50? Pues, no se puede. Es matemático el asunto. Sí, pero no tendría que ser una decisión diaria. O sea, quiero estar contigo porque hoy quiero ser quien vivo. No porque llame horas en que llame. Siempre me siento libre de estar contigo. Me siento libre de estar contigo. Porque la libertad también está en... ¿A quién le dedicas? O sea, ¿a quién le dedicas tu tiempo? ¿A quién le prestas atención? ¿A quién le das tus oídos? ¿A quién le derramas tus lágrimas? Es tu decisión. Si de pronto le quieres dar mucho peso a lo que socialmente sucede, sí, habrá mucha gente alrededor de ti opinando, pensando, diciendo, ¿qué tanto te afecta a ti? Ahí está tu libertad también. Pero es bien difícil. Porque no lo puedes... Es muy difícil. Es muy difícil. Es bien difícil. Muy difícil. Bueno, nos ha tocado aquí. A todos. A todos. Es bien difícil porque al final la gente, desde el anonimato, es muy fácil que condenen. Hay una santa inquisición respecto a lo que puede generar entretenimiento. Sí, nosotros nos dedicamos al entretenimiento, nos encanta entretener al público y a veces lo hacemos sin querer desde nuestra vulnerabilidad. Sí, pero la vida privada tiene que ser privada. Por supuesto. ¿Y quién puede juzgar? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién puede juzgar? Por supuesto. ¿Y tú qué opinas, compadre? No, yo los estoy viendo... Bueno, al final esta presión viene desde hace muchos años. Es lo que digo. Son actaduras que venimos arrastrando. Las redes sociales potencializaron todo esto, ¿no? Claro. Pero la verdad es que, bueno, este de juntos para siempre parece amenaza, ¿no? Sí. Espérate. Vamos día a día. Sí. Siempre es hoy. Es hoy. Ahí es donde nos vamos conociendo, donde vamos cambiando igual juntos o no. Y cada quien tiene sus acuerdos. Claro. Y cada uno sabe qué le funciona y qué no le funciona. Por supuesto. ¿No? Y juntos hasta que seamos felices me parece mejor. Exacto. Hay que agregar. Hasta que seamos felices. Y que tu responsabilidad sea ser feliz por ti, no poner tu felicidad en la otra persona. Exactamente. Porque desde ahí está equivocada la cosa. Dijo yo. No, sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Hombre, yo, pregúntame. Yo tengo esta audiencia. Terapia, por ejemplo, es terapia de grupo. Exacto. ¿Cuánto nos va a recordar? Terapia de grupo. Algo que tengas que aportar a la terapia. No, ya, ya, fue suficiente por ahora. Por ahora. Tú eres casado, divorciado. Soy, bueno, separado. Casado, nunca me casé. Ah, bien. Y ahorita estoy con una persona muy padre, que me llena mucho, que me ayuda, me apoya y feliz. Estoy tranquilo y contento. Sí. Que de eso se trata. Sí. Nadie del medio artístico, este... Salud, por eso. Por primera vez, creo. Es mejor, ¿creen? Pues es diferente. Porque hay cosas con las que con alguien del medio, pues, saben de lo que estás hablando. Es como, de la otra parte, pues, le tienes que explicar un poco más, ¿no? Sí, claro. Pero hay otros beneficios, otras ventajas, ¿no? Es cierto. Sí, lo que pasa es que, pues, como que cuando conectas, conectas, ¿no? Sí, pero luego la rutina, el desgaste, los egos, las vanidades. Las giras. Las giras. La chamba de o no la chamba del medio. Pero puede pasar con una persona, a lo mejor, como dice Alex, que no es del medio, a lo mejor no entiendes esa parte, ¿no? Y a la hora que conectas, pues, no dices, a ver, pero es del medio. Pero eres del medio, no sé. No, te dejas ir y raja. Exacto, sí. Y te dejas ir con todo. Pero, mira, finalmente tienen una familia bien linda. Sí, no, no. Que eso es lo importante. Puro bueno, la verdad, ¿qué te puedo decir? Y la verdad, no es de dientes para afuera o no es la parte comercial o no es que queremos quedar bien con... No, bueno, se nota, ¿eh? O sea... O sea, eso se nota. Es la neta. Se nota, se nota. Seguramente vamos a seguir viajando mucho juntos. Así decidamos... Acaban de viajar juntos. Sí, acabamos de viajar juntos. Nos gusta mucho hacerlo con las niñas, es algo que disfrutamos mucho. ¿Me entiendes? Entonces, estamos viviendo solo por hoy. Y ya encontrarán sus... Sí, a ver qué... Sus fórmulas, ¿no? Que les funcione. La neta. Sí. Yo solamente tengo una duda. A ver. Creo que Andrea se enojó conmigo porque además lo dije abiertamente. Que por qué hacen público una separación. O sea, por qué es algo tan privado y que seguramente es doloroso. Por lo menos yo mis separaciones las he vivido y las hablo desde el dolor, ¿no? Porque nunca es fácil. ¿Por qué? Luego salió alguien a decir que porque Televisa los obliga. Porque luego de Andrea salió Galilea y luego parece que ahí fue una epidemia. Se prendió el cerro. No, pues qué complicado en algún momento no poder salir con alguien. Así de entrada, ¿no? Porque tú estás casado y porque tú... O sea, así lo entiendes. De entrada, ¿no? Y te liberas además de esa parte. O sea, yo me liberé, ¿me entiendes? Te sentiste ya con... De decirlo, liberado, de que estamos hablando y estamos diciendo la neta, ¿no? ¿Qué pasa si lo hubiéramos mantenido privado? Y luego te ven con alguien. Miles de cosas, ¿no? O sea, una de entrada yo me sentí liberado. A ver, no somos la pareja perfecta. Es más, estamos en esta situación. No somos ejemplo de nada. No somos ejemplo de nada. De entrada. Estamos en esta situación, ¿no? Eso, la verdad, fue un regalo para mí, para nosotros, ¿no? Porque además ya lo sabíamos, las niñas ya lo sabían. Nosotros ya lo sabíamos. Pero la parte social, precisamente, pues es la que te presiona. Y en cada... Ay, ¿cómo está Andrea? Ay, no sé qué onda. Ay, ¿cuándo? ¿Me entiendes? Todo es complicado. Entonces, de entrada eso. Y ahorita, honestamente, no me pasa salir con nadie, ¿me entiendes? Es lo que te iba a decir. Sigues viviendo en tu casa. O sea, en este momento. Pero, ¿me entiendes? O sea, esto se presta mucho a... Híjole, si así ven nomás todas las teorías que salieron. De la conspiración. Hubo muchas teorías. Ah, claro. Ahorita nos encontramos hace unos días con los cabas. Ajá. Y lo primero que llega mía, ¿no? Con el apio. ¡Madrastra! 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 Es que se dieron un beso, ¿verdad? Es que no. Ah. Hacíamos como que nos dábamos un beso. ¡Es show! Pues es show. Es show. En el show nos acercábamos, la madre. Y si se lo hubieron dado, ¿qué? ¿Se lo hubieron dado, qué? Pero lo que no es que la gente se lo creó. Ay, la verdad. Y todos dicen, no se lo creen. Exacto, es lo que te digo. Hubieras aprovechado. Si alguien a decir, mejor se lo hubieras dado. Claro, está guapo el apio, estás guapo todo. Qué buena aún. Es muy buena persona. En un momento ahí en los noventas que surgió esto, ¿no? La cantada. Y entonces la banda, la verdad, sí. Se prende. Fue un espectáculo. Se prendía. Claro. Y pues tenemos un buen número de fans de la comunidad y felices. Y la neta, pues nosotros también. Pero aparte cantan, pero son actores, pero son, es la vida. Artistas, ¿no? Son artistas. Es un show. Es un show. Es un show. Es que, y lo que pasa en redes sociales es otro show. Pero también, sí, era un momento en el cual estaba, estoy casado. O sea, porque ya mi decisión, no lo soy, pero, ¿me entiendes? No soy gay. No me gustan los hombres. Ay, pero tú sabes a quién besas. Pero, ¿me entiendes? O sea, cada quien, cada quien. Sin embargo, también era un, o sea, estaba casado, ¿no? Y así, aunque lo hubiera hecho como show. ¿Se hubiera visto mal? Pues sí se ve mal a lo mejor que esté besando, ¿no? Pero se ve más del show. O sea, dentro del show. O sea, yo creo que sí se ve más del show. Están casados. Yo, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa, pero a veces cuando me como un quesito. ¡Exacto! Porque me gusta. Exacto. Pues sí, en otras, sí, tú tienes razón, porque en otras, en otros shows, este, a ver, con Sasha, con Paulina, ¿no? Así hasta, ¿me entiendes? Agarradita nalga y todo, y ahí estaban nuestras parejas. Pues no pasa nada, es show, otra vez. Pero bueno. Y menos están bonitas, está bien. Sí, claro. Aunque lo dijiste. Y menos están bonitas, pues sí. Pues claro. Ah, pero a lo que voy es, un actor también casado, de repente tiene que hacer una escena de cama con alguien. ¡Claro! Está trabajando, es un show. Pues eso es su chamba. Eso es. De acuerdo, pero aquí yo creo que supuestamente... Lo disfrutas, ¿no? Pero sí. Bueno, depende, ¿o no? O no. Aquí lo que pueden alegar es, ah, pero eso no está en el guión, ¿no? O sea, que es absurdo, pues. ¿Quién escribe el guión? No, no, ya sé, ya sé. Ya, ya, ya. Te digo, bueno. Pobres de ustedes, ¿eh? Tener que vivir así. O sea, de verdad, para mí ha sido súper inspirador y muy ejemplar cómo lo han llevado. Y la evidencia es que tienen unas hijas educadas, maravillosas, hermosas, amorosas, súper empáticas. No, muy bien. Oye, disculpa ya todo esto. ¿Cómo está Andrea? Es broma, es broma, es broma. Está poca madre. No, es pero más chiste, porque dices que cada que te entrevistaba no te ve cómo está Andrea. Pero está muy emocionada con esto de Vaselina, porque ella audicionó para Vaselina. ¿A ella audicionó? ¿Y canta y todo? Es un papel donde no canta. Ok, ok, ok. Lo primero fue eso. Ah, qué bien. Te digo que hay que ser afinado. Lo primero fue eso, ¿eh? Afinado, por lo menos. Pues claro. Porque yo trabajé con Andrea desde los ocho años. Hicimos comerciales, estuvimos juntos en novelas, hicimos una temporada cantando juntos. Al final estamos siendo una comedia musical, una obra musical. Una obra musical. Desde mi punto de vista, las obras son más de actores que de cantantes, ¿sabes? Porque no es María León o Erick Rubín cantando en un concierto. Es un personaje. Interpreta. Entonces, ahí uno puede por lo menos afinarse y jugar un poco. Andrea es una chica divertida. En mi experiencia con ella siempre riéndose. Siempre ha sido. Es buena actriz, es carismática. En mi experiencia con ella, Erick. Y creo que va a ser el personaje muy padre. Es un personaje que le queda pintadito, además. Frenchy. 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 Ándale. Es la del salón de belleza. Sí, claro. Está increíble. Sí. Y se están divirtiendo muchísimo, supongo. Pues, ni siquiera hemos empezado y sí. O sea, en las entrevistas, en los momentos que hemos estado juntos en la presentación, que fue una cosa hermosa. Justo yo tenía a Andrea así a mi lado y sentía su corazón así súper fuerte. Me dice, estoy emocionadísima. Y yo, yo también. Sí. De verdad, no hay nada más hermoso que poder dedicarte a lo que amas. Y cuando lo amas, lo haces con mucho respeto, lo haces con mucho amor. Y creo que este reencuentro, que aparte me va a tocar la fortuna de poder ser espectadora, va a traer cosas mágicas que se van a ver solamente una vez. Y en el público. En el público. Y en el público también. Bien, bien, o sea. Es que marcó a toda una generación. Toda una generación. Y a nosotros también, ¿no? Como seres humanos, aprendimos de maestros muy importantes, disciplina, llegar temprano, el estar ahí. Fue una escuelota para muchos, ¿no? Porque sí, era Timbiriche, pero era Lolita Cortés, era Angélica Abal, era Talía, era Edith Márquez. O sea, fue un realmente semillero de gente que salió de ahí, ¿no? Sin duda. Oye, ¿y tu mamá cómo está? Mamá está bien. Ahorita le están operando, de hecho. ¿Ahorita, ahorita? ¿De? De, de, trae un rollo ahí en la columna, la están infiltrando. Ah, ok. Tiene tres, este... Hernias. Infiltraciones. Ah, lleva tres infiltraciones. Sí. Pero está bien, yo la veo muy bien, muy, este, muy contenta, muy... De hecho, la veo mejor que nunca, ¿no? La veo como más, este... Mamá, hola. Aquí. Exacto. Está padrísima, muy bien. Oye, ¿y qué dice de esto? Ha de estar contentísima. Pues está contenta, por supuesto, que le encantaría participar más, ¿no? Este... Pero, pues bueno, más que con el nombre de la obra, con la traducción de la obra, no le puedes cambiar el nombre a la obra y ponerla en grasa, ¿no? No, claro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaselina! O no puedes cambiar las canciones tan... Que vamos, son de los musicales, son de las pocas que ponen hasta en los antros, ¿no? Hay un, este, popurrí de vaselina, seguro, con las letras de la obra. Es difícil sacarla de ahí, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar Julissa. Es de ella, es su esencia, es su traducción, es... Ahí está. Por supuesto que le encantaría brincar y estar ahí con nosotros, ¿no? Sí, es que Julissa, bien talentosa. Bien talentosa. Bien talentosa. Oye, ¿y cómo sigues tú de...? Pues mira, tengo... Es una enfermedad, todo el mundo piensa que es la voz. Bueno, sí, es la voz. Pero la cosa es que viene, es neurológico, es un cable que conecta el cerebro con las cuerdas. Ah. Ese cable está mal. Manda una señal equivocada a mis cuerdas que hace que tenga espasmos involuntarios. Ok. Disfonía espasmódica se llama. Entonces, bueno, ahorita estoy hablando así como ronquillo porque me inyectan botox en las cuerdas bucales. Entonces se paralizan. Entonces al paralizarse no chocan entre sí. Ok. No puede emitir sonido normal, pero no estoy enfermo, vamos. Esto me ayuda muchísimo. De repente es un juego. A veces hay que meterle más dosis, luego menos. Vas viendo. Se va checando. Es una enfermedad rara, poco conocida. Me tardé 20 años en saber qué me pasaba. ¿Qué era? Ve al psicólogo, ve al psiquiatra, estás nervioso, tienes frío. No, no, porque hablas, pero he tenido que cambiar de profesión constantemente, ¿no? O sea, de haber grabado un disco, que me empezó cuando grababa el disco, alcanzar una estrella. Ahí empezó. Y luego me dediqué nada más a actuar porque hablando no me pasaba, solo cantando. Cantando. Y luego ya pasó también actuando, entonces hasta que encontré más o menos esa alivianada, ¿no? Porque no hay cura. No hay cura, pero te alivia. Me ayuda, puedo trabajar. La cosa es que cuando no tengo que trabajar me la pongo. ¿Para qué? Puedo generar resistencia al botox. Entonces la gente que me conoce, pues me oyen hablando, ya saben que así hablo, ¿no? Y punto. Pero si voy a trabajar, pues me lo tengo que poner. La cosa es que no mucha gente sabe que con esto me aliviano y que puedo trabajar. Ok. Pero es una cosa que ya es para siempre. ¿Cómo te la diagnosticaron finalmente? Pues mira, te voy a explicar cómo fue. Yo fui a doctores, me checaban, no tienes nada porque no tengo nada aquí. O sea, en las cuerdas no hay nada. No hay nada. Entonces, pues no tienes nada. Ve al psicólogo, ve acá, ve allá. ¿Pero por qué? ¿Qué te empezaba a pasarte? Empezaron espasmos, haz de cuenta, cantando una canción. Ah. Al siguiente día cantándola en el mismo lugar. Ok, ok. Y luego en otro, y en otro, y en otro, y en otro, hasta que se volvió difícil. Las cuerdas se aprietan tanto que tú al intentar sacarles unido las forzas y entonces te lastimas. Ok, ok. Entonces, cuando iba a teatros del pueblo o esto, pues no podía. O sea, la tercera canción ya estaba yo ya. Ok. Entonces, hasta que tomé la decisión de decir, bueno, basta, ¿no? Y seguí con mis cosas de teatro y de novela, etcétera. Y un día venía yo en el carro escuchando a Marta de Baile, así literal. Y de repente salió un doctor que se llama Fermín Subiagur, que es mi doctor, de invitado. Y empezó a hablar del tema. Y yo dije, ¿es esto? ¿Esto tengo? Esto tengo. Ah, pues el teléfono ya sabes, ¿no? Es de verdad. Dice mi cita, fui con él, me inyectó. La cosa es que luego me quedo hablando así dos meses. Y ahorita me está yendo bien, porque por vaselina me tuve que inyectar una pequeña dosis. Porque si hubiera sido una dosis más fuerte, no me escuchas, estaría hablando así. Ah. Entonces, dos meses hablando así, pues es terrible. Pero ya que regresa la voz, bueno, Pavarotti... Se te queda. No, no, no. Porque podía cantar. O sea, iba yo en el coche y ponía mis canciones favoritas. Ya, venga, tú en el teatro, en el coche. Y podía cantar, pero sin ningún espasmo. Solo que tiene una... Duración. Dura lo que dura el botón. Claro, claro, claro. En cualquier parte del cuerpo. A veces dura más, a veces dura menos. Pero eso es, es una enfermedad de por vida. Los que tengan disfonía espasmódica, sí hay una alivianada. ¿Y es común? No, es rara. Es rara. Es rara. Es muy extraña. Yo, de hecho, no conozco... A nadie que lo... A nadie que lo tenga. De yo así de, hola, ¿cómo estás? Tengo esto. No. Pero cuando esto lo empiezo a platicar, me empieza a llamar mucha gente que lo tiene. Y ahí me empiezo a dar cuenta que, pues sí, hay más. Ok, ok, ok. Que no eres el único. Claro. Y mi caso es un caso leve. Hay casos mucho más fuertes. Es complicado, sobre todo, al hablar por teléfono. Es horrible. Porque es este... ¿Qué? ¿Quiere una pi... ¿De qué la quiere? ¿De pepe? Pepe Peroni. Ah, sí. Entonces termino ya por decirle a alguien, no, es un favor, pídeme una pi... Claro, claro, claro. Pero bueno, esa es la... Oye, y en todo este proceso, hasta que escuchaste eso y ya te diagnosticaron con eso, tuviste que pasar por tratamientos, cosas... Regresiones, este... Ay, Dios. Me hipnotizaron, ya sabes, de todo. O sea, he probado todo, ¿no? Pero pues es como... No sé si a lo mismo. Yo lo veo como el Parkinson, ¿no? O sea, se mueve la mano. Sí, sí, sí. Y es del cerebro. Sí, sí, sí. Entonces no es... ¿Te deprimió? ¿Te costó trabajo? Ah, no, me costó trabajo al principio, claro, ¿no? Porque empiezas a perder trabajo también. Porque además vives de eso. Claro, ¿no? Pues haciendo teatro no hay problema, porque puedes inventar una voz, la que quieras, ¿no? Claro, del personaje. Haces tú la voz que se te antoje. Pero en televisión, pues es complicado, va a ser el abogado de Erick, ¿no? Erick, no, hizo nada. Ahí se me es más complicado, ¿no? Pero cuando la inyección funciona y funciona bien, mi voz es perfecta. La cosa es que me tienen que avisar con tiempo. Si me hablan de, oye, empezamos en dos semanas. No te da. Olvidarlo, no me da. O sea, tengo que tener por lo menos dos mesesitos para poder llegar. Así llevo todo el año, porque para lo de vaselina me tengo que estar inyectando. Una, dos. Probablemente me inyecté otra más para poder llegar de la mejor manera, ¿no? Ya. ¿Cuándo es? Julio. 13 de julio. 13 de julio. Se estrena. Se estrena. ¿En dónde? Centro Cultural Teatro Uno. Ah, dale. Ándale. Aparte el mismo lugar donde estuvimos en el 84. Mismito. El mismito. Ok, ¿quién produce? El maestro Alejandro Gou y tu servilleta. Y tú vas. Ok. Qué padre. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo estuvo? O ya llevaban un rato. No, la verdad es que empecé todo con Jesucristo. Siempre, ya ves que he sido también bastante inquieto en, pues sí, en armar rompecabezas. Pero además con ese exitazo, no manches. Sí, la verdad es que Jesucristo nos fue muy bien, lo disfrutamos mucho y fue una gran experiencia, ¿no? Conocer a Gou de esa forma, ¿no? Hicimos un buen equipo y precisamente estábamos ahí en José el Soñador y entonces le platiqué la idea, literal, en el momento en el que le dije a Vaselina, me dijo, no, no, Vaselina es la obra más puesta. No, no, no. Y entonces le dije, espérate, espérate. Y pues le platiqué un poquito a quienes tenía en mente, ¿no? Obviamente todo esto es un proceso que pues lo tienes en mente y es como el sueño, ¿no? Pero pues después hay que hacerlo realidad. Y en cuanto se lo platiqué, pues se aprendió muchísimo. Literalmente al día siguiente compramos los derechos y ya teniendo los derechos fue que empezamos a hacer la chamba de ir hablando con cada uno de ellos. ¿De quién son los derechos de Vaselina? Ahorita de Lloyd Webber. O sea, siguen siendo. Siempre serán. O sea, ellos... ¿Ustedes... Tal persona la quiero para México, la voy a poner en tal teatro, te cuesta tanto, ok, la tienes por determinado tiempo. Ya. Cuando yo la compraba era por tres años. Ok. ¿No? Ahora no sé si sea más, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá, lo que hacían, porque mi mamá llegó hasta a conocerlos, ¿no? Sí, claro. Era de... Julissa, Erick quiere comprar los derechos. ¿Los quieres? O sea, le daban la primera opción. Entonces, por eso es que los tuvo tantos años. Ok. Porque los... Ok, ya, 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 ya. Pero con la licencia. Cualquiera puede comprarle los derechos. Sí, claro, claro. La producir por el tiempo que te dan ellos y se acaba el contrato y tú decides si lo vuelves a renovar o no. Ok. ¿Por cuántos años es? Perdón, es la curiosidad, la deformación de mi profesión. ¿Puedo ir al baño? Sí. Yo también estoy exactamente en lo mismo. Vaya, pero... Vaya, vaya, al baño. Pero rápido y ahorita cuando hago ni me pregunto y te digo. Exacto. Bueno, ¿y tú qué? Siempre trabajando y haciendo cosas. Siempre trabajando. Y fíjate que fue muy chistoso porque cuando Erick me invitó, justo estábamos en Comando. Él tiene un gimnasio con André y con todo. Bien padre, por cierto. Lleva años también, ¿no? Lleva años, años. Está súper chido. No había ido. Fui y me dice, oye, te invito a desayunar porque quiero contarte algo. Le digo, ah, va. Estábamos platicando y me dice, oye, voy a hacer esto. Y yo, madre santa. Ok. Y yo, ¿para qué soy buena? Yo dije, pues, ¿yo qué? Yo no soy de la banda. Si me vas a invitar a verlo, jalo, ¿no? O sea, claro que sí. Y me dice, te quiero invitar a jugar con nosotros. Dije, Dios santo, quiero que seas chacha. ¿No? Este, dije, la bailarina. Yo, mira, aunque me pongas de la que lava los coches. Quiero, sí. Yo juego con ustedes. Por supuesto. Es que imagínate ser testigo de todo esto que está pasando. Y entonces, este, pasó el tiempo. Empezaron como a ver el resto del elenco. Y obviamente yo dije, bueno, va a Sá, ¿no? Va a Sá, va a Sá, van todos. Y este, y en algún momento creo que tenía ella otras cosas que hacer. Este, en algún momento, como dice, Eric se va a unir. Y Alex Gó me dice de la nada, felicidades, Sandy. Y yo, no, amigo, soy chacha. Y me dice, no, vas a Sandy. Y yo, Dios santo, le digo, ¿estás seguro? Este, yo nunca le voy a decir que no a Alex Gó. Alex Gó me dio mi primera oportunidad. ¿A poco? En el Teatro Aldama me dio mi primera oportunidad en teatro. Y este, y fue muy chistoso porque yo ya estaba en Playa Limbo. Ya vemos, ya teníamos tres primeros lugares a nivel nacional, ¿no? Y yo fue escondidas. No le dije a nadie. Dije, híjole, quiero hacer casting para esta hora. Entonces fui a Rosas Moreno, hasta el Teatro Aldama. Y me formé en la calle con toda la fila de chicas que estaban. Este, me pusieron mi numerito. Empecé a pasarlos los callbacks. Y cuando llegué al callback en el escenario, cantando Hijo de la Luna, me dice, oye, ¿tú no eres la muchachita esta del grupo? Y yo, este, sí. ¿Y por qué no me habló tu manager? Y yo, ah, pues es que yo no sabía. No le dije a nadie. Y aparte, pues, vengo de incógnita, ¿no? Y me dice, ¿te formaste? Y yo, pues sí. Y este, y me dio un papel muy hermoso que es Ana, que no era el principal en ese momento. Y fue muy hermoso, ¿no? Y poco a poco me fue dando luego María. Y luego me aventó al ruedo con Erick en, este, Jesucristo Superestrella. Y me hizo prenderme la obra en que decía. Ya teníamos mucho tiempo. Este, nos toca a nosotros. Lléguenle. Pásate, por favor. Oiga, alguna corrección. Le estoy contando cómo me invitaste. Pero, por favor, corrige. No, es que no es de Lloyd Webber esta obra. Va a salir a los... ¿De quién es? Por favor, corrígeme, hermano. Jim Jacobs y Warren Casey. Ah, ok, ok. Pero Andrew Lloyd Webber, a todo esto, ¡qué genio! Sí. ¡Qué genio! Pero ellos también, porque Vaselina ha sido una obra, como te dijo Go, la más puesta. Sí, es la más puesta. ¡Qué bárbaro! Pero aparte, cuéntale de la producción, porque esa es una cosa... Sí, esta es otra, ¿no? Queremos hacer la mejor Vaselina de la historia. No nada más en México. En verdad, este... Yo no tuve la oportunidad de ver esta puesta ahorita en Londres. No sé si en Londres o en Broadway, pero Go fue. Me dijo, no, amigo. La vamos... O sea, vamos a hacer algo... Algo mucho más espectacular. Este... Para todo esto estamos buscando un equilibrio, ¿no? Entre la parte espectacular y la parte histriónica, ¿no? Y para esto contamos con este gran, gran director, ¿no? Que es Mauricio García Lozano. Y entonces, esta combinación, este... Creo que va a ser muy poderosa. La parte humana siempre, a mi parecer, ¿no? Es la más poderosa y creo que hay un equipo importante. Entonces, bueno, a nivel espectáculo, va a ser espectacular, pero a nivel también, este... Pues sí, de conexión con lo que estás diciendo, con lo que... Con lo que está sucediendo. Creo que tenemos las herramientas por parte de los actores y de una gran dirección. No, es que hay un gran elenco, la verdad. Gran elenco. Qué bárbaro. Entonces, te invita y resulta que te quedas como Sandy. Ajá. Que le digo que empezamos con Chacha. Que yo estaba emocionadísima porque me voy a poner unos pasos de baile acá. Y este... Y nada, o sea, es una... Es un voto de fe enorme que yo siempre agradezco porque siempre Go y Ahora y también me hacen pensar que soy capaz de cosas más grandes de las que yo creo. Y luego me hacen lograrlo. Entonces, eso siempre lo agradezco y ahora tengo este compromiso con Sandy, que es no solamente con ellos, sino también con Benny, ¿no? Porque Benny dice, es que yo siempre he soñado con este personaje y musicalmente lo veo de cierta forma. Ya me mando así, me super mando todas las versiones. Oye, pero ¿en qué tono? En este, en este, en este. Cántame un pedacito de esta cámara. O sea, de verdad, tener a Benny involucrado en la cuestión musical, desde lo que viene cargando y ya creo que desde agosto del año pasado trabajando en la música, con 12 músicos, luego estaba quejándose, ¿para qué tantos? Y dice, Benny, son los necesarios para poner la puesta que tú quieres. Que sea la mejor basalina en la historia. Necesitamos esto. Y este, y va a ser rocker, va a estar así, va a estar cortona, va a estar bien chida. Sí, la conoce a la perfección, no tienes la, ha sido productor en las puestas de, ¿eh? ¿Por qué no va a estar Benny? No, no, sí, Benny va a estar, aparte de Benny, él es Dani. Ok, pues claro. Y se aventó todo el, ok, el proyecto musical. Como te decía, ya lo había hecho anteriormente, ¿no? Muchas veces, sí, claro. Sí, lo hizo muchas veces. La conoce perfecta, la conoce perfecta. Y también es un reto para él, porque ahora, ¿qué voy a hacer, no? Este, pero ha sido muy atinado, como siempre lo caracteriza a él, pone todo el corazón. Y bueno, pues cuando hay alguien con ese talento, ¿no? Y que le pone tanto amor a algo, pues resulta, tenemos este resultado. Pues todos los que están, ¿eh? La verdad, todos los que están y el Ben, ¿cómo está? Por cierto, ¿por qué no lo trajeron? ¿Benny? Sí. Este, ¿dónde anda Benny? No, pues está, no va a haber contando las horas, porque es un paquetote encima. Entonces está literalmente, nos vamos de gira mañana al cierre de la gira de Estados Unidos con 90 Pop Tour. Ok. Pero está literalmente, o sea, todo el día trabajando. Trabajando en el estudio a mi hermano, ahí lo tenemos, este, muy motivado, ¿no? Muy inspirado, muy acertado está ahorita el compadre. Oye, qué padre cuando dices mi hermano. Es que, a ver, Timbidiche y Anexos, ¿no? Pues la extensión de la familia. Pues vivieron sus años más importantes juntos, ¿no? Los de la forja, los de, ¿no? Sin duda, ¿no? Es que con mi compadre me ha tocado tantos proyectos que, si no nos toca, los armamos nosotros para estar juntos. Este, donde, pues sí, hemos compartido la, ¿no? La niñez, la juventud, la madurez. Este, ya está bien padre el viaje, la verdad. ¿Qué te puedo decir de, de, sí, de mi mejor amigo, ¿no? De mi, de mi compa. De siempre, de toda la vida. Pues sí, sí. Maestro, sí. Pues maestros los dos, ¿no? Yo digo que es mi maestro. Qué maravilla, qué maravilla. Qué buena onda, caray. Entonces, se están divirtiendo. Ya empieza la apuesta. ¿En qué están? ¿En qué parte del proceso están? Empiezan los ensayos, me parece que la semana del 15. ¿El 15? ¿Verdad? Ya el 15. Me dice, pariste. Ay, la semana del 15. Este, y, y son ensayos bastante estrictos. Estaban todo el mundo comprometido a prestar todo el tiempo que se pueda de aquí al 13 de julio para poderle dar esa conexión y esa vida. Entonces tuvieron que poner en stand-by otros proyectos. Todo el mundo puso todo en stand-by. Todo el mundo. O sea, de verdad, todos estamos enfocados 100% en vaselina. Sí. No nos ha tocado sentarnos ya a trabajar como tal. Algunas cosas con Benny, algunas cosas con el director. Pero ahorita que nos juntamos para tener esta presentación del elenco, la vibra, la emoción, la ilusión. No sabes qué bonito hablaron todos del proyecto. Pues el sueño, yo creo que de cualquiera. Que ama el teatro, que ama cantar, que ama actuar, pues interpretar en algún momento vaselina. Y bueno, de esta forma, además, con parte del elenco original que hizo Historia, pues lo vuelve más especial aún. Y la gente, o sea, la gente en verdad está vuelta loca. Tuvimos vuelta la fortuna que rompimos récord de preventa. Y bueno, pues ya... No, es que cómo no. No, inquietos. Inquietos. O sea, solo para el día del estreno ya rompieron récord. No, hicimos una preventa. Parado. Tres días de preventa y rompimos récord. Inclusive el récord lo teníamos con Jesucristo Superestrella, la compañía del grupo de Alejandro Gould. Sí, sí, sí. Y ahorita se rompió récord con esta preventa. Que en Jesucristo también fuiste de productor, ¿no? Sí, también fui de productor, exacto. ¿Tú y quién más? Nada más Alex y yo, sí. Bien, bien, bien. Oye, este... ¿Qué días van a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está la cosa? Jueves, viernes, sábado y domingo. Ándale, ¿cuántas funciones? Este, una el jueves, una el viernes, dos sábados, dos domingos. Los horarios no los tengo muy claros, la verdad. Tú tampoco. Pero pues lo clásico. Ocho, ocho y media. Oye, pero es cansadísimo, ¿no? Dos, sábado y domingo. ¿O qué? Es que, perdón. Es muy cansadísimo. Es muy cansadísimo, ¿no? Es que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar realmente, ¿no? Pero en general... Pero sí es una hora de alto impacto, de una condición física dura. Sí, hay que estar en forma. Hay que empezar por bajar la pasita. Y yo creo que lo sientes el lunes. O sea, la adrenalina que se genera el teatro del momento, de la irrepetibilidad. Y al lunes dices, no me puedo mover. No pasa nada. Y el rush entre una y otra función no hay mucho tiempo. Exacto. En mi experiencia, lo que me ha tocado antes, no hay mucho tiempo. Entonces, comes algo rápido, te vuelves a arreglar a lo que te tocaba la primera parte. Pero el lunes ya te sientes como cucaracha fumigada. El domingo de los actores es el lunes. Exactamente. Sí, claro. El domingo de los actores es el lunes. Pero se ve mucho compromiso por parte del elenco porque hay que estar en forma. Y entonces... Están entrenando. Ahorita que nos... Unas paquetas para comando. Exacto. Aquí vamos a meter a todos en cintura con comando. Pero sí, a todos. Pero crees que están... No, la verdad, aplicados. Y luego, luego, Alex. No, no, no. Yo ya estoy... No sé qué. Se ve muy guapa. Alex es gracioso. Impresionante. Muy guapa, ¿verdad? Digo, todos. ¿Quién? Alex. Alex. Mariana también. No, no, no. Ya, Mariana también. Qué buena onda que van a estar todos. Nos pidieron que nos dejáramos crecer el pelo. Pues no, pues... Que les pidan cosas posibles. El competidor sale de aquí. Siempre hay pelucas. Yo la llevo, oye. Ya la llevo. ¡Erik! ¡Erik! ¡Qué guapo! Siempre hay pelucas, ¿no? Sí. Oye, el vestuario. Todo. ¿Todo? Todo. Todo. ¡Qué buena época esa! Estamos tratando de respetar también las coreografías originales de Martin Allen, que además la gente se la sabe. O sea, la gente se la ataca, ¿no? A ver, ¿me pueden cantar alguito? Pues sí. Acá los señores que pueden. Lo entiendo, lo entiendo. Yo te cantaría con mucho gusto. Guarda, guarda, guarda. A ver. Yo te puedo cantar... Y me puedes bailar. Claro. Y me puedes bailar. Bailarte, bailarte. Todavía no llego ahí a ese punto. Pero ahí está María. Está María. Este, no me voy a ir a otro día. A ver, movemos. ¿Qué hacemos? Todavía no nos ponen las coreografías. No importa, inventa. ¿Podemos cantar un pedacito cada quien de algo de lo que va a cantar? Órale. Puede ser, ¿verdad? Sí. Porque, pues, rama, lama, lama, o sea, también es como un coral, pero tenemos que aprendernos bien la letra. Ok. Exactamente. Canten lo que quieran, hagan lo que quieran. ¿Tienes tu celular aquí para sacar la letra? De una para... Porque no la vayamos a sacar. ¿Pero qué quieren? ¿Pero de qué? ¿De cantar la mala, lama, lama, o un pedacito cada quien? ¿Un pedacito del que cada quien cantaría? Sí. A ver, por favor. ¿Está por ahí mi celular? ¿Celib? A ver, aquí hay uno. ¿De quién es? Yo este pedacito, este es el mío. ¿Quieres ver, buscar en internet? Sí, pero primero tú cantar a tuya y ahorita... Por eso yo puedo ir cantando a esa insta. ¡Qué diversión, caray! Yo voy a cantar algo así, como... Cuando yo nací la tierra tembló, y el día y noche se convirtió, una tormenta se desató, y el mundo entero se paralizó, el océano se desbordó y una lluvia de fuego del cielo cayó, porque el rock nació conmigo, el rock nació conmigo, el rock nació conmigo, el océano se desbordó y una lluvia de fuego del cielo cayó. ¡Vamos! ¡Vamos! Que se nace el baile escolar, donde lo están, lo están, este... El rock nació conmigo, claro. Sí, el rock nació conmigo, la coreografía, toda la cargada... ¡Es el concurso del baile! Ya quiero llegar a ver más... ¡Yo también! ¡Me cae! A ver, vas... A ver... Voy a poner la letra en inglés para no fallar en la traducción de mi querida Julissa, que ya la veremos después. Dice... 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 ¡Ay, Johnny! ¡Mucho! ¡Machimo! ¡Qué bárbara! ¡Muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muy! Quiero regresar. Quiero llegar y ver Vaselina, la verdad. Que además uno de mis actores favoritos es John Travolta. Ay, mío también. De verdad. Sí, sí, sí. Qué actorazo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas? Yo, este... ¿De John Travolta? Ya es el gag aquí de John Travolta. No es un actorazo. No, no, claro que es un actorazo. Actorazo. ¿Cuántos años habrá tenido John Travolta cuando hizo Vaselina? ¿Qué tendría? ¿33? No creo. Estaba grande. No eran chiquitos, ¿no? Sí, lo acabo de ver y estaba grande. Ahorita hicieron como referencia, ¿no? Habías tan rojos, ¿no? John Travolta y Olivia estaban, o sea, grandes. No tanto, pero grandes. Sí, exacto. Treitones, ¿no? Treitones. Treitones. Treitones, sí. ¿23? ¿23? No estaban antes entonces. Claro, eran chavitos. Sí, supuestamente estaban en la... Y ella, Olivia, sí, era chavito. ¿Qué? Supuestamente estaban en el college. ¿Pero se acuerdan las mallas estas todas? Claro, sí. Increíble. Pero es que también hay que partir de que la obra es primero que la película. La película se basa en la obra. Sí, en la obra. Incluso los arreglos de la película son medio setenterones algunos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero la obra es primero. Y también es una parodia un poco de lo que pasaba en la época con lo que pasaba con la... ¿Qué sigue pasando? En las escuelas, ¿no? Sí, claro. Con el galán, con el... Con el bullying. Con el bullying, con la chavita fresa. La... Al final todos controlamos de alguna manera, ¿no? Es un padre de Vaselina. Hay quien controla, hay quien controla. Es cierto. Vaselina es el galán, pero del otro lado, su otro lado no es galán, es un romántico, ¿no? Entonces es... Encontrar en Vaselina ese... Mostrar al público el otro lado de lo clásico que vemos en ellos... Muy acá. Exactamente. Eso es lo que le hace la obra entrañable, ¿no? Sí lo es. Sí lo es. Es una gran... ¿29? ¿Cuántos? ¡29! ¡Ah, mira! ¡Ándale! ¡Ah, mira! Sí. Yo no sabía que ella era más grande que él cuando hicieron... Fíjate. O sea... ¿Sí? Sí. En la vida. Pues, en la vida. En la vida. Todos están emocionadísimos. Sí. Mucho. Los felicito muchísimo. Mucho gracias. Y tu mamá debe estar contentísima, la verdad. Sí, está contenta. ¿Cómo te pareces a Benny también? ¡Qué bárbaro! Sí, ¿verdad? Sobre todo en los gestos. No, y a tu mamá. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, también. ¡Cañón! Sí. Sí. Yo soy muy feliz por ser el guapo de la familia. ¡Pues claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡El galán! No, pues sí. Bueno, el Benny es muy guapo también. Son guapos. Muy guapos, talentosos. No, la verdad es que sí. Este... Estamos todos muy contentos. Creo que... Va a ser una apuesta muy padre. Eh... Es... Imagínate, si para ellos es... Yo de haberlas hecho todas las temporadas... Todas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo también estoy a la expectativa de ver qué voy a hacer. El 15 me voy a enterar. Oye, pero qué padre que ahora como elenco. Sí. Porque siempre has estado a cargo, siempre has tenido un montón de responsabilidad. Sí, sí, sí. Y ahora te subes a un barco... Sí. ...a dejarte llevar. Claro. Eso está bien padre. Y además, es el único... Porque he hecho todos los personajes de la obra. Todos. Te la sabes de pie a pie. Me la sé de memoria, sin libreto. Pero este personaje que me toca hacer ahora... ¿Cuál es? Es el... Digamos, el... ¿Cómo decirlo sin que suene hoy en día... Feo? El... El... El estudioso. El estudioso. Gracias. El estudioso. El aplicado. El aplicado. Digamos, el otro lado de ellos. Ok. Ellos son los rebeldones, yo no. Entonces, es un personaje que me... Me encanta, porque es el único que no he hecho. Y además, yo he estado estudiando muchos años ya, como por 15, el clown. Lo que es la técnica del clown. Y creo que le puedo meter muchas cosas a este personaje. Explícale al auditorio lo que es la técnica. El clown es... Es complicado de explicar, porque la traducción en español es muy difícil. Sí. Porque... El clown en español es payaso. Exacto. Y no es... Puede una rama que sea del payaso o no. Pero es un poco lo que hacía Chaplin, lo que hacía El Gordo y El Flaco. Hay clowns, este... También dramáticos, que es lo que vimos en La Vida Es Bella, de este... Sí. Beninio. Sí, Beninio. Entonces, creo que por ahí lo puedo llevar. No tiene tantos textos. Lo que tengo que buscar es entre líneas. ¿Sabes? Entre diálogo y diálogo es ahí donde tengo que lograr conectar con el público y llevarlo por ahí. Entonces, para mí es muy interesante porque es el único que no he hecho. ¡Wow! He hecho hasta Sandy. ¡Wow! La hicimos una vez de despedida de una temporada en el 2001, 2002, por ahí. Intercambiaron. Y ya los familiares se habían ido 20 mil veces. Y bueno, ¿cómo hacemos para sorprender? Vamos a cambiar los papeles. ¡Ah, qué padre! Entonces, dice Sandy. Y fue tanto el éxito. La obra duró tres horas de las risas. O sea, porque la obra se va alargando dependiendo de las risas que haya, ¿no? Claro, claro. Se fue. Decidimos hacerla dos meses a público. Y bien, ¿eh? Maquillado. ¡Ah! Por la peluva. Un gato. Estaba yo esbelto y... Estaba bien, ¿eh? Hay que ir a comando. Sí, sí. Hasta Sandy se me la pasó muy bien. Oye, yo es la primera vez que voy a ser una mujer en vaselina porque yo le hice a los ocho años y como no había suficientes hombres, me tocaba hacerla de... ¡De hombre! ¡De hombre! ¡Genial! Mira cuántas cosas. Entonces, qué padre. Cuántas anécdotas. Cuántas anécdotas. Oye, el Juana. El Juana también va a estar con nosotros. El gran Juana. ¡Actorazo! ¡Actorazo! ¡Maravilloso! Sí, el súper cantante también. Que cantan maravillosos. ¿Te costó trabajo reunirlos? El principio fue complicado. Porque... María Rolo dijo... Sí. Sí, yo le dije, aunque sea la que lave el coche... Ahí quiero estar. Yo juego. Es que, la verdad, trabajar con María es increíble. O sea, obviamente es una mujer talentosísima, ¿me entiendes? Que, además, siempre se reinventa y siempre le tira lo más alto. Pero también, como persona, trabajar con ella. Sí, sí. Entonces, bueno, pues... La verdad es que tuve la fortuna que una vez que armé la parte de los timiriches, ¿no? Este... Fue fácil, ¿no? Vender el proyecto, ¿no? Ok. Y aquí, pues, siempre me honra y me rayo de trabajar con esta mujer que admiro y que quiero tanto. Y eso, ¿no? A ver, en lo que estábamos armando, pues, el rompecabezas, pues, literalmente así María fue cambiando de personaje, personaje, personaje. Y todo es... Sí, sí. O sea, que eso es increíble, ¿no? Eso es increíble, claro. O sea... Esa parte de... Digo, también nos pasaron... No, no es cierto. También nos pasó que, ya sabes, este... Tocabas base con alguien y... No, no, pero yo quiero ser Sandy. O sea, ya te imaginarás... Sí, ya me imaginaré, claro. De todo, pero no... Es que otra vez es trabajar. Qué difícil para los productores, la verdad. Del ego, otra vez, del... Sí, yo creo que, la verdad, ya los que estamos ahorita, en verdad, creo que tenemos ya una conciencia, una madurez que nos permite gozar. Fíjate que ella nos dijo, yo quiero ser Sandy y acabó siendo Sandy. ¿Sabes? O sea... Sí. Fíjate. Y la verdad, este, sí. Ahorita que oyes cantarle esta canción, pues... Sí, claro. O sea, ¿quién? Tenía que ser Sandy. Pues, ¿cómo? ¿Romy Gamba se enojó? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Romy Gamba? No, la Romy. No, no, ya. Mira, ya, con Romy ya es un tema que platicamos. Es una divina. Este... Es que, te cuento un poco. Romy es la hija de Neuroca Marcos. Ajá. Supe, supe. Sí, salió a decir que ella estaba defendiendo a un compañero que no quedó. Y entonces, este, dio un comentario, se viralizó y me escribió. Oye, perdón, este, no quise decirlo así, porque dijo que yo estaba hasta en la sopa, que yo, que todas las horas de go, que yo no sé qué. Entonces, le di mi celular, le dije, márcame, hablamos, le invité a mi casa, platicamos, me dijo sus inquietudes. Es una chica. Es una chica bien joven. Es una chica que tiene mucho talento, que es... Y que tiene el ímpeto. No, y tiene ganas de decir. Tiene ímpeto. Yo creo que eso es súper válido y, de hecho, valioso, no solamente válido. Pero también hay muchas cosas que después de muchos años entiendes, de lo que es la lealtad, de lo que es generar un equipo en que tú confías, un equipo que sabes que te va a respaldar, ¿no? O sea, la inversión y el riesgo que toman los productores al montar una obra así y darle trabajo a mucha gente, este, ellos se aseguran de trabajar con gente con la que ya han trabajado porque les genera una seguridad y les genera una tranquilidad. Yo lo agradezco en el fondo de mi corazón porque muchos años, o sea, la edad de Romy es la edad que yo llevo haciendo castings, ¿no? Claro. 26 años. Y muchos años he tenido trabajo y muchos años no he tenido y, pues, me lo provoco yo y me lo genero yo como nos ha pasado a todos. Pero qué padre que este, estos últimos años, dos años, o este último año, este, regrese la fe, ¿no? En uno y pueda uno jugar con estos monstruos talentosos y magnánimos del teatro y de la música. Me invitó mi querida Erika a hacer conme Machintur que también está increíble. O sea, por todos lados. Que estuvo padrísimo el Machintur. Padrísimo. Entonces, por todos lados, yo solo me siento afortunada, agradecida y nunca voy a desaprovechar una oportunidad. Pero también lo platicamos y ella es una, es una niñaza, es una niñaza que es empática, que tuvo los huevos de reconocer un error, como hay que reconocer los errores en la vida. Este, y nada, somos amigas. Hoy en día nos queremos un montón y, este, y no hay más. Creo que también ese tipo de comunicación, cuando la tienes frontal con alguien. Es lo mejor. Es lo mejor, porque se acaba en dos segundos. Todos, al final, tenemos un corazón, sobre todo si nos dedicamos al arte, que lo que queremos hacer es vivir en las tablas. O sea, ser felices en el único lugar donde sentimos que existimos con esta plenitud, ¿no? Entonces, de ahí con eso. Oye, perdón, y quiero, hace, ayer precisamente, vinieron unos productores y oí una canción de esta niña, no la tenía ubicada en el mapa. La verdad, súper talentosa. Súper talentosa. Muy, muy talentosa. Tiene su hermano, o sea, muy talentosa. Y otra cosa que, la verdad, es importante para toda la gente que está picando piedra, como a lo mejor un día lo hicimos nosotros. Claro. ¿No? Qué importante, obviamente, es el talento, pero qué importante también, pues, es tu profesionalismo, tu actitud, ¿me entiendes? La verdad, sí, o sea, saber qué vas a trabajar con alguien que no vas a tener un solo problema. Que llega tarde, que no llega, que hace esperar a todos los demás. A veces hay gente muy talentosa, igual, con mucho, o con mucho nombre, o no, y es un problema, ¿no? Y dices, neta, me la voy a aventar, ¿no? Bueno, pero además pasa en el cine también, ¿no? O sea, los directores tienen sus actores, o sea, ahí está el Modóvar, por ejemplo, ¿no? Que siempre trabaja con sus actores, desde años. Compañías de teatro. Claro, son compañías de teatro. No, eran unas compañías de teatro que iban cambiando. Contando diferentes obras. Diferentes obras, diferentes personajes, a veces le toca a la protagonista o no. Y entonces, pues, a los chavos no perder la paciencia, ¿no? Seguirse preparando. Claro, y no desesperanzarse tampoco, ¿no? O sea, no quede en este, pero voy a quedar en otro. Y de acuerdo, gente, mucha gente del ensamble, que además tenemos un ensamble súper poderoso, con quien también ya hemos repetido con muchos de ellos. Porque sabe, es que te dan. Ahí están. Y ojo, ¿eh? Es gente que en algún momento va a subir, ¿me entiendes? Sube, que tiene esas oportunidades que cada vez, oye, no, pues tal y tal y tal, o sea, talento y... Vamos a ponerlo tan fácil, ¿no? O sea, Talía y Edith Márquez eran ensamble en Vaselina. Y subieron y fueron a ir estudiando y velas dónde están. Y velas dónde están. Y Andrea Berreta no se quedó. Ahí está. Andrea no se quedó. Así pasa. Claro. Lolita Cortés en ensamble en Vaselina. O sea, todo el mundo ha tenido, todos tenemos un proceso. Claro. Es un proceso. Se enfermó Sandy. ¿Quién se la hace? ¿Quién va? Eso que ven. Claro. Eso ocurre. Claro, eso ocurre. En la vida. Claro, en la vida. Y ¿sabes qué también pasa? Por ejemplo, hablando de lo mismo, cuando armas tu equipo de trabajo y vas empezando, hay gente que se rifa por ti, por nada. Sí. Que la neta dice, por nada. Y entonces, cuando ya puedes ofrecerles algo... Los tienes que traer. Los tienes que traer. Claro. Es gente que tienes que traer. No más faltaba. ¿Sabes? Entonces, ahí también existe esta lealtad recíproca, ¿no? Tú jalas conmigo, yo jalo cuando haya. Y lo que no significa no darle oportunidades a otras personas. Claro. Y otra cosa que también hemos escuchado, ¿no? Ah, bueno, es que él no viene del teatro, ¿no? Él es cantante, ¿no? Pero, pues, ahorita varios de los que estamos ya ahí en teatro, pues, nos hemos ganado un lugar, ¿no? Claro. Dentro del teatro. Y la música. Con premios, con reconocimientos, con... O sea, yo fui a hacer una audición de Rent y la gente que venía de Broadway, ¿me entiendes? No sabía relativamente quién era yo. No, claro. Y, pues, y te vas ganando tú. Sí, claro. Pero además tuviste una preparación. O sea, aunque de chavos, en esta época de Vaselina con Timiriche, tuvimos una preparación de a de veras con maestros muy fuertes. Y a esa edad... La tuviste. O sea, es verdad. La tuvimos todos. Ahí está. Eso está ahí. Esa preparación está ahí siempre, ¿no? Y tampoco vas por ahí diciendo, mira, es que yo hice... Porque no está tampoco en tu ADN, en tu... No, claro, bueno. Pero mucha gente no sabe la preparación que... Por la que ha pasado la gente que de pronto ahí está en estas puestas, ¿no? Este, los reconocimientos... Este, creo que nos tocó ganar el mismo año. Sí. En los premios Metro. Y al final te vas ganando tu lugar. Yo me acuerdo de la primera obra musical que hice. Yo era la cantante. Y la verdad es que me costó ganarme mi lugar, ¿no? O sea, me cambiaban textos, me decían cosas como para ver si yo entraba, ¿no? En qué momento tropezaba. En qué momento tropezaba. Y era gente que eran apasionados y decían, no, es que gánate tu lugar. Yo me lo gané haciendo muchas obras y tú gánatelo. Y entonces te pones trucha, te pones a estudiar y te toca picar piedra, ¿no? Y te toca enfrentarte a esas personalidades y irte ganando tu lugarcito. ¿No? O sea, los retos más grandes me los ha puesto Alejandro Gómez y Erick Rubín, por ejemplo. Pues sí, pero ve, claro. Pero es parte de eso. Nada es de la noche a la mañana. No, nada es gratis. Nada es gratuito. Y pues a ustedes los avala una gran trayectoria. Sobre todo a estos másteres. Y gran valida. No viene a aprender. La verdad, la verdad. Oye, Calimpa, que debe estar increíble. Sí. Salúdenmelo mucho. Sí, es alguien que, no sé, en algún momento se lo propuse a Gó para Jesucristo y en verdad yo creo que es una de las grandes revelaciones del teatro. ¿Cómo? Canta, canta, precioso. Sí, canta y actúa y transmite y bueno, pues... ¿Y lo viste a José el soñador? Sí, 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 sí. Dios, mira, qué cosa más generosa, qué cosa más talentosa. Es increíble ese cuate. Cada vez que viene aquí yo lo adoro. Sí, sí. Lo adoro. Te paso el día. Luego no la pasa bien. Sí. Ay, qué... ¿Tú qué opinas? No, 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 no. ¿Tú qué opinas? No, no, no sé. ¿De qué hablan? De Calimba, güey. De Calimba. Uy, Calimba es a toda, ¿no? ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando estaba... Pero súper talentoso. En la onda vaselina, que fue otra cosa, que llegaba chiquitito ahí, ¿no? Ese sí estaba más chiquito. Llegaba y me decía, cárgame de los pelos. Yo tenía como 15 años, bebé, y decía, ¿cómo te voy a cargar de los pelos, cabrón? Cárgame de los pelos. Ok. Y lo agarraba de los pelos así. Y lo levantaba. No me duele, no me duele, no me duele. Ay, qué increíble. Pues sí es bien resiliente el Calimba. Él fue la voz del Rey León. La voz del español a nivel latinoamérica del Rey León de niño fue de Calimba. Fue de Calimba. Exacto. Es increíble. No, es un artistazo. Es un artistazo. Es un artistazo. Sí, súper artistazo. La verdad. Súper artistazo. Pues es un elencazo también. Les deseo mucho, mucho éxito. Muchas gracias, querida mía. El día 15 empiezan ya. 13 de julio. Ah, el día 15 empezamos con ensayos. El 13 de julio estrenamos. ¿Los ensayos son ya in situ o cómo van a ser? Ya en el teatro. Ya en el teatro. Tenemos ahí un par de salones abajo del teatro. Y entonces, bueno, pues ahí empezaremos. Son solamente 12 semanas. Sí. Es muy importante decirlo porque con la preventa nos hemos dado cuenta que se van a acabar muy rápido los boletos. Y no quisiéramos que la gente se quedara sin ver la apuesta. Entonces, recuerden, solamente 12 semanas a partir del 13 de julio. Función es jueves, viernes, dos sábados y dos domingos. Perfecto. Yo voy a comprar mis boletos. ¿En dónde? Lo pueden comprar en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Ya están. Los felicito mucho. Gracias, querida. Como siempre, un agasajo. Siempre la pasamos bien. Platicar con ti. Siempre la pasamos bien. Muchas gracias por la confianza y por todo. Gracias. Gracias. Tú qué pina. No, ya sabes. Pregúntame. Salúdame a Benny. Salúdame a tu mamá. Mucho gusto. Qué gusto verlos por aquí. Muchas gracias. En buena hora. Gracias. Gracias, querida. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención y compañía. Y hasta la próxima. Salúdame a tu mamá. Saludame a tu mamá. Salúdame a tu mamá. Gracias. Gracias.